Los Concept Cars son vehículos experimentales que los fabricantes de automóviles diseñan para mostrar sus innovaciones tecnológicas, sus propuestas estéticas y sus visiones de futuro. En este vídeo haremos un recorrido por 10 Concept Cars que debes ver. Primer Concept Car BMW Vision Next 100 Es un concepto de vehículo que muestra la visión de BMW sobre el futuro de la movilidad. Se trata de un vehículo que combina la conducción autónoma y la asistencia al conductor, adaptándose a las preferencias y necesidades de cada usuario. Cuenta con un diseño aerodinámico y futurista, con una carrocería totalmente cerrada que reduce la resistencia al aire y el consumo de energía. El vehículo también dispone de un sistema inteligente llamado Campanien, que se comunica con el conductor y los ocupantes a través de un panel de geometría activa en el salpicadero y un sistema Head-Up Display en el parabrisas. El conductor puede elegir entre dos modos de conducción, el modo Ease, en el que el vehículo se conduce solo y ofrece un ambiente relajado y confortable, y el modo Boost, en el que el vehículo potencia las prestaciones y la experiencia de conducción, ofreciendo información útil sobre la ruta, el tráfico y el vehículo. El BMW Vision Next 100 es una muestra de cómo BMW quiere transformar a los usuarios en los conductores definitivos del futuro, ofreciéndoles un vehículo personalizado, conectado e inteligente. El BMW Vision Next 100 es un concepto de berlina eléctrica y autónoma que se presentó en el IAA 2021 en Múnich. Pretende ofrecer una experiencia de viaje de primera clase, comparable a la de un jet privado, con un interior espacioso y lujoso que se adapta a las necesidades y preferencias de los ocupantes. Tiene una longitud de 5,35 metros, una anchura de 2 metros y una altura de 1,39 metros, y cuenta con dos motores eléctricos que le dan una potencia de 720 caballos. Su batería de 120 kWh le permite una autonomía de más de 750 kilómetros según el ciclo WLTP. El Granspere puede conducir de forma autónoma en el nivel 4, lo que significa que no necesita la intervención del conductor en determinadas situaciones. En este modo, el volante, los pedales y las pantallas se retraen y el interior se convierte en una esfera de experiencia digital y personalizada. Los ocupantes pueden acceder a diferentes funciones y servicios mediante gestos, voz o la mirada. El Granspere también se integra en un ecosistema digital que le permite comunicarse con el entorno y anticiparse a las necesidades de los usuarios. Tercer Concept Car De Mercedes Vision AVTR Emergisman TX Es un concepto de vehículo que se inspira en la película Avatar y que busca fusionar al hombre, la máquina y la naturaleza. Tiene cuatro motores eléctricos de alto rendimiento que le dan una potencia combinada de más de 350 kW y una autonomía de más de 700 kilómetros. La batería es orgánica y reciclable, basada en una química de celdas de grafeno que elimina el uso de metales raros y tóxicos. La batería se puede recargar en menos de 15 minutos mediante una tecnología conductiva automatizada. El vehículo tiene 33 escamas biónicas en la parte trasera que contienen paneles solares y que se mueven según el flujo de energía e información. También puede moverse lateralmente como un cangrejo, gracias a la distribución inteligente y variable del par entre las cuatro ruedas. El interior es multifuncional y emocional, con un sistema de reconocimiento biométrico que detecta el ritmo cardíaco y la respiración del conductor. El vehículo se activa al colocar la mano sobre la consola central, que se convierte en una interfaz entre el hombre y la máquina. El volante desaparece y el conductor puede controlar el vehículo con gestos y movimientos intuitivos. El vehículo también muestra en una pantalla curva los campos magnéticos y otras fuerzas invisibles que moldean nuestro entorno. 4º Concept Car Rolls-Royce Vision Next 100 Es un concepto futurista de la marca británica de automóviles de lujo, que muestra cómo podría ser la movilidad del mañana. Se trata de un vehículo autónomo y eléctrico, que combina el diseño clásico y elegante de Rolls-Royce con la tecnología más avanzada. Tiene el código numérico 103 y se forma parte de la serie de prototipos que BMW ha presentado para celebrar su centenario. Este coche ofrece una experiencia única y personalizada a sus ocupantes, que pueden disfrutar de un espacio interior amplio y confortable, decorado con materiales nobles y detalles artesanales. No tiene volante ni pedales, sino que cuenta con un asistente virtual llamado Eleanor, que se encarga de conducir el vehículo y de atender las necesidades y deseos de los pasajeros. El coche también tiene una puerta lateral que se abre hacia arriba y una alfombra roja que se despliega automáticamente al llegar al destino. El Rolls-Royce Vision Next 100 es un ejemplo de cómo Rolls-Royce imagina el futuro del lujo, en el que cada coche será una obra de arte única y persen en la Isabel, creada a partir de las preferencias y el estilo de vida de cada cliente. El coche representa el espíritu pionero y la excelencia de la marca, que busca ofrecer lo mejor a sus clientes. Es un concepto de automóvil eléctrico que combina las características de un deportivo y un gran turismo. Muestra la visión de la marca alemana para el segmento del lujo progresivo del futuro. Se trata de un roadster eléctrico de dos plazas que puede cambiar su distancia entre ejes y su modo de conducción según las preferencias del conductor. El Audi Esquisfere tiene una potencia de 632 caballos y una autonomía de 500 kilómetros según el ciclo WLTP. El diseño del vehículo se adapta a las preferencias del conductor, permitiendo cambiar entre dos modos, uno de conducción autónoma y otro de conducción manual. En el modo autónomo, el volante y los pedales se retraen y el habitáculo se amplía para ofrecer más espacio y comodidad. En el modo manual, el conductor puede disfrutar de la potencia y la agilidad del motor eléctrico, que ofrece una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 4 segundos. El Audi Esquisfere también cuenta con un sistema de inteligencia artificial que aprende de las preferencias del conductor y le ofrece sugerencias personalizadas de rutas, música o actividades. El concepto se inspira en el diseño del Audi Houch 853 Roadster de 1937, pero con una estética futurista y elegante. Sexto Concept Car Mercedes-Benz Lounchis F0-15 Lax Series Inmotion Es un prototipo de vehículo autónomo que fue presentado por la marca alemana en el Consumer Electronics Show de 2015. Se trata de un concepto de movilidad futurista que combina lujo, tecnología y sostenibilidad. Tiene un diseño exterior aerodinámico y elegante, con una carrocería de aluminio y fibra de carbono que le confiere ligereza y resistencia. El interior es espacioso y confortable, con 4 asientos giratorios que permiten una comunicación fluida entre los pasajeros. El vehículo está equipado con 6 pantallas táctiles que se integran en el salpicadero, las puertas y el techo, y que permiten controlar diversas funciones mediante gestos, voz o toque. El F0-15 también cuenta con un sistema de iluminación inteligente que cambia de color según el modo de conducción, blanco si es manual y azul si es autónomo. Es capaz de conducir de forma autónoma gracias a una serie de sensores, cámaras y radares que le permiten detectar el entorno y reaccionar ante posibles obstáculos o situaciones de tráfico. Además, el vehículo puede comunicarse con otros vehículos o peatones mediante señales luminosas o sonoras. Tiene una autonomía de 1.100 kilómetros y funciona con una pila de combustible de hidrógeno que genera electricidad para alimentar dos motores eléctricos. Séptimo Concept Car Mini Vision Next 100 Es un concepto de coche eléctrico que pretende ser el futuro de la movilidad urbana. Se trata de un vehículo inteligente, persenela y sebel y sostenible que se adapta a las necesidades y preferencias de cada usuario. Cuenta con un sistema de conducción autónoma que permite al conductor elegir entre dos modos, el modo Cooper, que ofrece una experiencia de conducción deportiva y divertida, y el modo Ease, que permite al conductor relajarse y disfrutar del paisaje. El coche también dispone de un asistente digital llamado Cooper Ease, que aprende de los hábitos y gustos del conductor y le ofrece sugerencias personalizadas. El diseño exterior es minimalista y futurista, con una carrocería transparente que cambia de color según el modo de conducción y el estado de ánimo del conductor. El interior es espacioso y versátil, con asientos que se pueden mover y girar según la configuración deseada. Octavo Concept Car Es un proyecto innovador que busca ofrecer una experiencia de movilidad personalizada y sostenible. Se trata de un vehículo eléctrico que se adapta a las necesidades y preferencias de cada usuario, mediante un sistema inteligente que aprende de sus hábitos y comportamientos. El concepto se basa en la idea de que el usuario puede reservar el coche con un día de antelación y recibirlo en su domicilio o en el lugar que elija, con la configuración y el equipamiento que desee. Así, el usuario puede disfrutar de un coche diferente cada día, según sus planes y actividades. También apuesta por la economía circular y la reducción de emisiones, al utilizar materiales reciclados y biodegradables, y al compartir la batería con otros usuarios cuando no se necesita. De esta forma, se optimiza el uso de los recursos y se fomenta la colaboración entre la comunidad. Es una propuesta que rompe con los paradigmas tradicionales de la industria automotriz y que busca ofrecer una solución de movilidad adaptada a los nuevos tiempos y a las nuevas generaciones. Noveno Concept Car Cadillac introduce Sinner Space Autónomes Es un concepto de vehículo eléctrico y autónomo que ofrece una experiencia de lujo y confort a sus ocupantes. El diseño exterior combina líneas elegantes y aerodinámicas con detalles futuristas, como las puertas de ala de gaviota y las luces LED. El interior está inspirado en el espacio y la naturaleza, con materiales orgánicos y reciclados, un techo panorámico que simula el cielo estrellado y un sistema de iluminación ambiental que se adapta al estado de ánimo de los pasajeros. El Cadillac introduce Sinner Space Autónomes cuenta con una tecnología avanzada que permite una conducción segura y eficiente, como el sistema de reconocimiento facial y de voz, el asistente virtual personalizado, el control gestual y la pantalla táctil curva. El vehículo también ofrece una gran autonomía y rendimiento, gracias a su batería de alta capacidad y su motor eléctrico de última generación. También tiene un modo de conducción manual, que permite al usuario tomar el control del vehículo cuando lo desee. Este concepto representa la visión de Cadillac de cómo será la movilidad del futuro, con vehículos que ofrecen más que un simple transporte. Décimo Concept Car De Lamborghini Terzo Millenio Es un concepto de automóvil eléctrico futurista presentado por el fabricante italiano Lamborghini y desarrollado en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, IMI. Es el primer producto de una asociación de 3 años y 100 millones de libras entre las dos instituciones. Representa la visión de Lamborghini para el superdeportivo eléctrico del tercer milenio, basado en cuatro pilares, energía, innovación de los materiales, arquitectura del vehículo y grupo de propulsión, sonido y emoción. El diseño del vehículo está dedicado a optimizar el flujo de aire y expresar una estética radical y aerodinámica. Utiliza cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, que se alimentan de supercondensadores en lugar de baterías convencionales. Los supercondensadores son más ligeros y permiten una mayor recuperación de energía cinética y una entrega de potencia más rápida. Además, Lamborghini pretende desarrollar materiales compuestos capaces de almacenar energía eléctrica y autorrepararse en caso de daños. El tercer milenio es un proyecto ambicioso que muestra el compromiso de Lamborghini con la innovación y la sostenibilidad. Estos son algunos ejemplos de concept cars que nos podemos encontrar. Puedes dejar tu opinión en los comentarios ya que los aprecio mucho y me ayudan a mejorar los contenidos poco a poco. Además, si el vídeo te ha parecido interesante, márcala, campanita, suscríbete al canal y dale un buen me gusta, ya que me ayudan mucho. Si te interesa sígueme en el blog y en las redes sociales, te dejo los enlaces la descripción del vídeo. Si lo deseas, podemos vernos muy pronto con más y mejor actualidad en ciencia y tecnología. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Gracias. 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 Gracias.